Música Media vuelta y la compañera forman la rueda para seguir Tienen gaucho y hacen florea y en San Mateo comienzo allí Música Para las otras no, para la mejor que sí Para la cucubana, mujer, ganana, tarabandibor Música Todo lo que ya aquí es, fue la primera ya terminó Música Música Adentro, que a mi amigo viera con padre de aquellos bailes que se de allí Música 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 Para las otras dos, a la menor de sí Para las decimotas, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarle mi alma, venga en casa, va a que canto a mí Otra zambita, otra zambita dice el maestro Yayo Y al andar con bollera, la noche entera buscándote Al hombre que tiene tus enaguas, y cuando bailas juntito a mí Siento una cosa tarde, dejada de mí Suena esta mañana, una guitarra y un bandoñón Quiero brindarle mi alma, venga en casa, va a que canto a mí Quiero brindarle mi alma, venga en casa, va a que canto a mí Quiero mirar tus ojos, sentir de cerca tu suave voz Y acariciar tu boca, que me provoca un que es Señor A la otra, ya sabes que te pido de que bailemos un poco más Es porque sedonosa que por ahí os amabas A la otra, ya sabes que te pido de que bailemos un poco más Y ahora, pitao y pitao, así soy, así soy Este, este, a la moda de Yana ¡Ale, a la otra, ya sabes que te pido de que bailemos un poco más ¡Ale, a la otra, ya sabes! ¡Ale, a la otra, ya sabes que te pido de que bailemos un poco más ¡Ale, a la otra, ya sabes! ¡Ale, a la otra, ya sabes! ¡Ale, a la otra, ya sabes! ¡No se cansen, no se cansen que viene nomás! ¡Bueno vino para la jueca, vamos! ¡Bueno!